Hola, bienvenidos a mi canal. Les traigo un video super rápido solo para compartir con ustedes una oferta que tenemos en la tienda de 7-Eleven. Ahora, hay tienda y hay gasolinería. No estoy segura si esto funciona en la gasolinería de 7-Eleven, pero sí funciona en las tiendas de 7-Eleven. Lo único que tienen que hacer es bajar la aplicación que es 7-Eleven Now y aquí les pongo la foto de la aplicación que tienen que bajar porque hay dos aplicaciones de 7-Eleven. La que tienen que bajar es la que dice 7-Eleven Now y aquí les pongo la foto. Una vez que ustedes bajen la aplicación, se tienen que registrar, ya saben nombre, correo electrónico, crear una contraseña. Una vez que hagan eso, ustedes van a añadir a su carrito $30 de productos y van a usar el código que les voy a poner aquí en pantalla que es 20 off 30. 20 off 30 y aquí se los pongo en pantalla. Una vez que ustedes añaden esos productos a su carrito, van a venir aquí a su carrito y aquí a donde dice código, enter promo code, ahí van a poner el código. 20 off 30 y lo van a hacer aplicar. Una vez que hagan eso, se va a quitar $20 de una compra de 30. Entonces van a pagar $10 más la diferencia, pero tienen que recoger en la tienda. Ahora, ojo aquí, ustedes pueden hacer delivery también ahorita la 7-Eleven tiene una promoción donde si se registran con la membresía del delivery por 14 días, es completamente gratis, pero si se requiere añadir una tarjeta de crédito. Y ustedes pueden cancelar esa membresía antes de los 14 días y no les cobran, pero si no la cancelan, le van a cobrar $5.95. Así que ojo con eso. Si prefieres el delivery, regístrate a la membresía, pon tu tarjeta de crédito, pero recuerda de cancelar antes de los 14 días porque si no, sí te van a cobrar. Si quieres recoger en la tienda, pues simplemente escoges la tienda que vas a ir a recoger. Pagas aquí en la aplicación, vas y recoges súper, súper fácil. Ahora, hace dos días yo les subí un video de esta promoción, pero en ese entonces era $20 descuento en una compra de $25. El código era SAFE20 y aquí se los pongo en pantalla. No estoy segura si ese código todavía esté funcionando. Lo pueden intentar. Añadan $25 de productos y usen el código SAFE20 y les va a descontar $20. Si ese código ya se expiró, entonces añadan $30 de productos y añadan el código $20 off $30 y les va a descontar $20 de descuento en una compra de $30. Pueden añadir pizzas, bebidas, hasta cerveza, vino. Yo aquí, por propósitos del video, añadí esto nada más para enseñarles. Mi total era de $32, me parece. Entonces, vamos a quitar el código para que vean. Después del código es $10.92, pero antes del código mi total es de, vamos a ver, $30 a $35. Entonces, al poner el código, vieron, bajó a $10.92. Nuevamente, el código se los pongo aquí en pantalla. Es $20 off $30, pero si quieren intentar el de descuento en $25 es SAFE20. Les pongo los dos códigos. Ustedes vean cuál, si todavía el de $20 descuento en $25 funciona. Pero si no, recuerden, añadan $30 de productos, se les descuenta $20. Cualquier pregunta que tengan, déjenmela abajo en los comentarios y aprovechen porque son $20 de descuento, solamente van a pagar $10. Bueno, eso es todo. Hasta luego.